La vida está llena de misterios, quizá ninguno tan fuerte como los que viven dentro de los confines de la mente humana. La mayoría de nosotros percibe el mundo exterior por las virtudes de los cinco sentidos conocidos. Pero hay algunas personas que afirman ver el mundo a través de canales extrasensoriales. Hola George, tenías algo que contarnos, ¿no? Sí, me da un poco de reparo, pero quería hablar que a los cinco años, nosotros íbamos un grupo de amigos de la calle y nos íbamos justo aquí, aquí al lado, que está muy cerca de aquí, o sea, se llamaba, entonces se llamaba Calle de las Tapias y era famosa esa calle, era muy cortita, una calle muy cortita, y se ejercía la prostitución, prostitución femenina. Y recuerdo barrio Pintas, o sea, había mujeres que parecían elefantas, otras parecían pitufos descalzos, o sea, más bajitas también, y eran muy extrañas. Entonces nosotros íbamos, cogíamos unas pipas que nos costaban entonces un diez céntimos, no sé, y pasábamos la tarde montados encima de un generador eléctrico, y desde ahí observábamos, observábamos todo, comíamos pipas, trepábamos por un lado del transformador eléctrico, y recuerdo aquellas tardes inolvidables comiendo pipas, y viendo como esas mujeres entraban a hombres. ¿Qué comías? Porque no me quedó claro. Pipas de girasol. No, porque lo dijiste diez veces y no me quedó claro. Sí, sí, comíamos pipas de girasol, y estábamos encima de un generador eléctrico. Entonces, recuerdo perfectamente el caso, nosotros hacíamos apuestas, ¿no? Te doy tantas pipas, y tú me das tantas si gano la pesta. Y apostábamos el tiempo que iba a estar el cliente con esas prostitutas de la calle de tapias, y apostábamos otras cosas, o sea, hacíamos apuestas. El desarrollo de las chicas. Entonces, era muy divertido, porque yo ganaba muchas pipas, porque casi siempre me adelantaba. A los hechos. A los hechos. Y recuerdo esas tardes, acababan ahí, recolectando pipas, pipas de girasol. Y recuerdo que, al llegar a casa, me vi con una de esas prostitutas, y me vió veinte veces. ¿Cuántas veces? Veinte. Veinte veces. A los cinco años. A los cinco años. Sí. Y te ha marcado en tu vida eso, ¿o no? Sí, porque yo me la encontraba, entraba en casa, era muy pequeñito, pero como un enano. ¿Como un enano? Sí. Y entonces, me recuerdo siempre la voz, ¿no? Oye, ¿qué quieres? Pero, ¿una voz tipo Carmen de Mairena? Sí, yo nunca supe si era un travesti, o era una mujer, porque parecía... Luego lo supe, cuando me vio... ¿Un travesti operado? Podría ser un travesti operado en aquella época, pero era muy difícil, porque no existían las operaciones tecnológicas de... Sí, estábamos hablando en el año 1800, perdón. Lo único que sé es que cada tarde yo salía de mis ganancias, de conseguir pipas, de las apuestas... Era tu moneda corriente, ¿no? La pipa. Sí, pero al llegar a casa siempre me violaba esta prostituta. ¿Y siempre veinte veces? No, veinte veces me llegó a violar. O sea, una, dos, tres... Diferentes días. Diferentes días. Sí, yo llegaba contento y me ponía triste. ¿Tú contabas las violaciones? Decías... Sí, conté hasta veinte. Hasta veinte. Hasta veinte. ¿Por qué era lo que sabías contar? Y luego me enteré, porque me lo dijo Arizona, que era una... una prostituta, que no era prostituta, sino que se hacía pasar por prostituta, pero era reptiliana. ¿Era reptiliana? Sí. Y lo que pretendían era someterme a control mental, muy rígido, con las cosas que era eso. Yo empezaba a llorar. No, por favor, no lo hagas. Y entonces, recuerdo que en una de esas violaciones, yo cambié un poco mi ritmo sanguíneo, porque me asusté mucho. Claro. Me enseñó un pedazo de teta, que era como, no sé, como... ¿Sabes como una ola gigante? Sí, sí. Pues así era la teta. Y entonces, mi riesgo sanguíneo cambió. Cambió y recuerdo que me alteré. O sea, subí la adrenalina. Y entonces, ella empezó a escamarse por aquí. Y pude ver que tenía escamas. O sea, a mostrar su verdadera identidad. Su lado reptiliano. Entonces, luego, hablando con Arizona más tarde, y sabes que hablo mucho con ella, con Arizona Wilder, me dijo, sí, en los años 60, 70, había muchas, muchas de estas prostitutas que estaban camufladas, pero eran reptilianos, y que sometían a las personas, a los hombres, a las mujeres, a control mental, ¿vale? Esto no sé si decirlo, pero que posteriormente ese control mental se transformaba en múltiples personalidades. He llegado a contar en mí mismo mil personalidades distintas. Se lo has contado en un vídeo, con detalles... Sí, lo he contado anteriormente, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que esas reptilianas tenían como finalidad... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué estás? ¿Hola? ¿Qué te veo? Bueno, este es George, actor porno y stripper. Ahora va a un trabajo. Sí, George tendría, no sé, en los 70, en los 60. ¿Y alguna cosa más para contar o ya podríamos...? No, recuerdo que llegué a recolectar como 20 kilos de pipas, ¿qué tal? Y luego... 20 kilos, 20 kilos de pipas con mis apuestas. Ah, bueno, 20 kilos de pipas que luego se reblanquecieron y no pude consumirlas. Pero tampoco me importaba, porque después de las violaciones quedaba traumatizado. Claro, claro. Muy bien. Bueno, es un dato un poco extraño en la personalidad de un integrante... Es que vivíamos en los años 70, los pobres niños pequeños de 5 años. De 5 años. O sea, en los años 70, ¿tenías 5 años tú? Bueno, tenía... Sí, 63, sí, casi 5. Casi 5, claro. Tal vez sí. Tal vez sí. Tal vez sí. Muy bien. Bueno, prometedimos una vez más. Sí, sí. Muy grato esta anécdota. Sí, lo sé.